Una de ellas será la nueva reina del International Carnival Queen 2012. Por supuesto felicitar con un gran aplauso al resto, al resto de las candidatas. Un aplauso para ellas por favor, muy fuerte. Los avenientes, el carabón está parado sin orden específico. La segunda reina del Carnival Queen, candidata número 8 de representación de Corsau. Vaya muy bien, Corsau. Los avenientes, el carabón está parado sin orden específico. La segunda reina del Carnival Queen, candidata número 22, Miss Puerto Rico. La segunda reina del Carnival Queen, candidata número 23, Miss Puerto Rico. La segunda reina del Carnival Queen, candidata número 23, Miss Puerto Rico. El segundo reina del Carnival Queen, candidata número 2, Miss Puerto Rico. es el señor Jan Lagerdey, director de L.B.H. ¡Wauw! Punta Cana. ¿Más ya va bien, Punta Cana? Haciendo entrega de pincante. $3.000. El cheque es simbólico, de $3.000. ¡Gracias por ver el señor Jan Lagerdey, director de L.B.H. ¡Puérste runner-up! ¿Cuál significa el segundo lugar? El recibir su chancampe de Jan Lagerdey. ¡Wauw! Ni on va a participar. $7.000. ¡Dólar! ¡Cantidad número 6! ¡Terrific! ¡Gracias! ¡Gracias! ella se le entrega el cheque simbólico por 7.000 dólares ella se le entrega la reina internacional de carnaval e international carnaval queen 2022 candidata número 7 cabo verde pero lo que en su banda a la nueva reina a la nueva soberana de internacional carnaval carnaval queen 2012 y la nueva reina y la nueva reina y la nueva reina y la nueva reina de Ministro de Horticultura, señor Lionel Youngson. Corzao, es agité, un magno evento, pedí de ganar su punto culminante, coronayón de Miss International Carnival Queen, Cabo Verde, a vuelta le recibí 10 mil dólares. Por supuesto, agradecer a todos los televidentes que nos han sintonizado, a todos los televidentes de la radio, que han estado muy atentos acá a una de las cosas que acontece en este International Carnival Queen 2012. ¡Que vive Corzao y que vive el Carnaval! ¡Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a todos por estar aquí, a los invitados especiales, personalidades, al público en general. ¡Muchísimas gracias!